Voy a cantar unos versos de una niña muy querida De sangre es pura González, Mireya nombre de fila Mireya es nombre de fila 27 de diciembre, nunca lo podré olvidar En un pueblito de Texas, naciste en el hospital Naciste en el hospital Viviste la vida alegre Nadie te puede juzgar Tus padres y tus hermanos Nunca te hemos de olvidar Nunca te hemos de olvidar En un tragico accidente, tu vida vino a acabar Son jugadas del destino, nadie le puede ganar Nadie le puede ganar Era un 23 de junio En ese frío hospital Tu nombre dieron por muerto Ya no pudiste avanzar Ya no pudiste avanzar Fuiste la flaca de todos Nunca te voy a olvidar La prueba es que este corrido Lo compuso tu papá Lo compuso tu papá Un saludo para todos De parte de Mireya Amin Adiós 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 kiye zcz